Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Trabajadores del pueblo que tienen que rendirle cuenta al pueblo, todos nosotros tenemos que ser trabajadores del pueblo. Continuamos acá en el programa de Lara TV, desde nuestra trinchera de lucha, la empresa de propiedad social directa comunal Proletarios Unidos, en su programa Proletarios Unidos. Mi nombre es Eiber, continuamos con el compañero Luis Vargas, que nos hablaba un poco de cómo es la participación de la clase obrera y la dirección desde el partido, desde la profundización, desde la organización de los trabajadores. Bueno, decía que los trabajadores tienen un rol fundamental en este momento histórico y ese rol fundamental tiene que ver con derrotar a la lucha económica, la guerra económica. Yo creo que el control obrero como una expresión del proletariado, como una expresión de los trabajadores, tiene que ser un programa de primer orden, un programa político de la clase obrera. Es decir, comenzar desde nuestra autonomía a controlar áreas de la economía, a controlar la planificación de la economía y la distribución de los bienes y servicios que cada uno de las empresas y de los trabajadores tomamos, recuperamos. Y esto es válido no solamente para las empresas de Estado, sino para empresas como esta empresa en la que estamos ahora, que es recuperada por los trabajadores y puesta a producir por los trabajadores. Creo que hacia allá deberíamos avanzar. Creo que la fórmula de organización en términos sindicales tiene también que fortalecerse de la expresión del control obrero como forma política de participación obrera en la gestión de las empresas. Y a partir de eso venimos construyendo todo un enlace productivo a nivel nacional dentro de lo que se llama el Movimiento Nacional por el Control Obrero, un movimiento nacional que se creó hace unos tres años después del Congreso de Control Obrero desarrollado en Guayana. A partir de eso y desde esa intención hemos estado articulando la lucha de los trabajadores y este sábado, este próximo sábado 28 de marzo, tenemos acá en estas mismas instalaciones un encuentro regional de control obrero que queremos desarrollarlo con trabajadores que se organizan en Consejo de Trabajadores, en Sindicatos y en Delegados de Prevención para planificar todo lo que tiene que ver con que los trabajadores asuman el rol protagónico que tienen en este momento histórico. Muy bueno tu participación, estimado camarada Luis. Hernán, el compañero Luis nos hablaba de control obrero, la participación del control obrero. ¿Cómo lo interpreta Alfarero del GRED en el caso de la gestión, de la producción, de la participación y la dirección bajo el control obrero, es decir, los trabajadores y las trabajadoras de Alfarero? Fíjate camarada, la gestión allá de una empresa de propiedad social, la transformación de la dirección en el colectivo. No solamente un patrón, allá de la empresa es los trabajadores, la clase obrera que manifiestan las mejoras, las direcciones, la comercialización, todo en dirección a una transformación para la comunidad. Estamos allá de 75 compañeros, que la idea se toma en cuenta la asamblea de productores y productoras, donde de ahí sale la participación de votos y votos de cada quien, para buscar la mejora y calidad de vida para nosotros. La idea cuando nosotros recuperamos la empresa fue con las dos misiones, contribuir con el proceso revolucionario y contribuir con las comunidades. La idea es que no es que toda la inversión del proceso de nosotros es para las fábricas, no, la idea es contribuir con los más necesitados. Sí, fíjate que un poquito hablando de historia, nuestro comandante supremo, Rafael Chávez Frías, en vida nos orientaba sobre el punto y círculo del golpe de timón. Hablaba de que no podemos seguir nacionalizando empresas en el mar del capitalismo. Eso es lo que el compañero Hernán nos demuestra como un nuevo modelo de gestión, donde nosotros, los obreros, necesariamente es importante empatar la cadena de producción. ¿Cómo? garantizando de que el sector campesino haga un enlace directo con el sector industrial y que nosotros podamos garantizar ese producto que llegue a manos de la necesidad del pueblo, en este caso los bloques, pudiese llegar sin intermediarios, sin burocratismo. Eso es lo que nosotros estamos planteando como nuevo modelo de gestión. Ahora bien, compañero Robinson, ¿verdad? Queremos ver un poquito la experiencia, si bien es cierto, hablamos de control obrero. ¿De qué manera o qué enfoque le dan ustedes hacia el control obrero? Digamos en la parte, si bien es cierto, no todavía por las condiciones que tenemos en esa empresa, que es una empresa privada, pero si bien es cierto, tenemos gran aceptación de los trabajadores y gran concientización por la gestión que nosotros estamos llevando. ¿Qué mecanismos, qué acciones llevan ustedes a diario para fortalecer la conciencia de los trabajadores allá en, por ejemplo, en CRAM? Bueno, una es la conciencia que tenemos los trabajadores, que algunos trabajadores que están formados ya, pero tú sabes muy bien que tenemos otros sindicatos que nos albersan, ¿verdad? De otras formas, que nos albersan. Y hasta allá han llegado trabajadores contra la guerra económica, que es el bachaqueo, que es una de las cosas que si no transforman una guerra que nos están haciendo en todas las empresas, ¿verdad? Y para direccionar, ya las de los trabajadores ya están formados y nosotros llevamos el control de la producción. Pero no tanto eso, sino que la red de producción, hacia donde nosotros la entregamos, no la entregamos al pueblo directamente, sino que se la entregamos a una red privada, que es lo que nosotros queremos direccionar la producción, como decía el camarada, para adicionar al pueblo, para entregar la producción al pueblo. Que eso es lo que decía el comandante Chávez sobre la comuna, sobre la UBCH, que sobre todo, que lo transformaron todos los estudiantes, que trabajaron juntos en una comunidad, en la unidad, para poder llevarle los sustentos a la familia. Fíjate, estimado camarada Robinson, tú hablas de control de la producción. Le daríamos la pregunta al compañero Luis, camarada Luis, representante de los trabajadores también. ¿Control de la producción? ¿Pudiésemos hablar de control obrero? ¿Es parte del control obrero el control de la producción? Es decir, que el control de la producción esté en manos de la gestión, de la participación y de la elección de la clase obrera, es parte de ese control obrero que tú nos orientas a nosotros. Sí, evidentemente. El control de la producción es un paso importante para el control completo de la cadena productiva. Principalmente porque la producción en el marco capitalista está asignada por una cosa que se llama la división social del trabajo. Unos piensan la producción y otros la ejecutan. El control obrero lo que trata es de romper esa división, porque los obreros, los que trabajamos manualmente, también tenemos derecho y también tenemos el deber histórico de apropiarnos de lo que son las labores intelectuales de la producción, lo que implica la planificación de la producción, lo que implica la distribución de la producción. Es una parte. Nosotros decimos que hay empresas que lamentablemente no ejercen el control obrero, pero parte de su producción deciden los trabajadores hacia qué sectores la dirigen. Digamos, es un avance importante. No lo es todo, pero hay que seguir avanzando en, por ejemplo, garantizar todas las cadenas productivas. En este caso, en Lara, por ejemplo, tenemos un potencial fuerte con los compañeros en torno a las empresas, por ejemplo, de construcción, pero también a las empresas de alimento. Muchas empresas de alimento que tienen que ver con alimento están bajo control o están siendo recuperadas por los mismos trabajadores. Ahí tenemos una potencialidad importante, a nivel nacional incluso, de garantizar la cadena productiva en manos de los trabajadores. Es una labor histórica que podemos construirla y que hoy por hoy tenemos una gran oportunidad histórica de demostrarlo, y es en medio de esta guerra económica. Qué bueno, Luis. La orientación. Entonces, quiere decir que estamos siendo llamados, ¿verdad? No solamente a un sector, sino a todos los sectores. Hacemos el llamado a este sábado, a la participación, al debate, a la crítica, a la construcción de lo que llamaba nuestro comandante Chávez el socialismo en el control obrero. Garantizar la producción, garantizar esos bienes, esos alimentos hacia el pueblo. Sumamente importante para la proyección final del avance cualitativo y cuantitativo que nosotros, los revolucionarios, nos trazamos de Venezuela para el mundo. Ahora bien, vámonos a un espacio, ¿verdad? Nuevamente, estuve en, gracias a Lara TV, Canal 60 y Antena Libre. Vámonos a un espacio, volvemos luego con más compañeros, que vamos a seguir el debate en la profundización de lo que representa el control obrero y la gestión de la clase obrera en nuevo modelo de gestión obrero del gobierno obrero comunal. Revolución socialista. No se trata de capitalismo de Estado. Y ustedes tienen un papel vital que jugar ahí en el tema del control obrero. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución.